Un tema que mantiene también en disputa a Nación, o al menos que mantiene en disputa a Nación y a la Municipalidad de General Roca, es la obra del ensanche de la Ruta 22, por las negativas que tiene sobre todo en municipios. Y mientras se espera que se confirme la fecha y el lugar para la audiencia pública, el Colegio de Arquitectos presentó una contrapropuesta de este proyecto que abarca a Cervantes y JJ Gómez. Básicamente, nosotros empezamos a conversar en el Colegio de Arquitectos a debatir el tema de la readecuación de la ruta. Eso fue llevando a una propuesta, y esa propuesta se materializó en algunos dibujos y algunas prefiguraciones que son las que por ahí han visto, y que básicamente son sobre elevar lo que es la actual traza de la ruta en los 9 kilómetros que ocupa el frente que nosotros identificamos, digamos, urbano de roca. La ruta se elevaría previo a la calle Tacuarí, que es la S donde está Proín, por ejemplo, y después bajaría, o también tiene un acceso, digamos, pasando lo que es la Félix Heredia, que es Gómez. Entonces, todo el resto de los cruces que tiene la ciudad quedarían por debajo. La actual traza de la ruta pasa a ser una autovía urbana, y la autopista tiene accesos y egresos en lo que es la Avenida Roca y en la Ruta 6, que son los lugares que nosotros identificamos como factibles de poder acceder o bajar de la autopista. Por debajo queda todo lo que es la autovía urbana, que nosotros le llamamos de gestión local, porque ahí, en los cruces, nosotros planteamos algunas rotondas, pero puede haber semáforos. Ya es otro nivel de circulación el que se pretende en ese lugar. Y después lo que planteamos es entre Jujuy y Damas Patricias, que ese espacio se ensancha, tanto en la parte superior como abajo, generando un parque con una ciclovía. En ese sentido, el tema de resolver la doble función, una que tenga que ver estrictamente con un tipo de tránsito muy específico de una autopista o de una ruta nacional, y el otro que tenga que ver con el uso doméstico, casual, habitual, que tiene que ver con nuestra zona. Y también tiene que ver con la ciudad, porque de alguna manera estamos diciendo, bueno, un elemento fronterizo, entre comillas, como elemento de la imagen de la ciudad, lo estamos por primera vez, tal vez, tratando, o al menos diciendo, nosotros pensamos que podría ser de esta manera. Y eso también tendría que generar otro tipo de proyección, desde el punto de vista de la planificación. ¡Gracias!